Quiero cantarte niña primorosa Las alegorías cada día sean más bonitas, que tengan movilidad, que haya una técnica especial, el colorido, es decir, siempre innovando y también abriendo espacios, abriendo escenarios para quienes, para ellos, para los artesanos que con su talento Y su creatividad se lucen en la ruta de los gigantes con los años viejos y que por supuesto son una atracción turística esa ruta y es importante entonces darles a ellos el espacio que merecen